kit 163 acústico batería acústica aquí ya la tarola es un tanto como más rimshot una tarola obviamente un sonido diferente acá tenemos el side stick o el sonido del borde del aro de la tarola que es diferente al rimshot obviamente aquí un ride igual aprovechando las funciones de la sx pro golpe suave y golpe fuerte splash, china, crash puede tocar en versión tinkus, cuecas o rock cualquier género que se desee o que predomine una batería acústica tal cual un tinkus podría ser y a Gracias por ver el video. 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 Kit 166 Tecno Disco Bots Kit 167 Tecno Disco 3 Los tones van cambiando Esto va un tanto más para el lado electro me parece Tecno Disco 4 Por ahí estos tones pueden ser, bueno, son bastante conocidos en Bolivia para los discos de Iberia, puede ser, quizás Maroyo también, o para un tecno disco estándar, no necesariamente es para un grupo en específico. Entonces ya la interpretación rítmico para un tema, para un grupo es totalmente independiente. Kit número 169, nos vamos a reggaeton 1. Bom bom, bom. Bom, bom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya va para lo clásico de la onda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kit número 771. Nos vamos a los géneros de música electro, EDM, electro house, dance, tecno, disco, etc. En este caso tengo solo estos platillos, tombs, que son bastante usados en géneros cubieros, pero que también se usan en géneros electrónicos. Como les digo una vez más, todos los samples, sonidos, en percusión se pueden usar en cualquier género. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kit 172, electro, con diferentes tombs, por acá tenemos esta tarola, una onda subsónica, percusión y platillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kit 173, electro EDM número 3. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!